Quiero que me cuente que no sufrí, que es tu gran favor, soy yo Secuestro y descanso, pensando que las vieron Yo fui campeón y yo, y ahora quise ir, no voy a despedir Y ahora quise ir, no voy a despedir y si no hay mujeres, nos agarran a tu compadre, mirad que son bellos y su amigo del peñarío, mirad ¡Vale! Hay en la mesa de pezco, no voy a ser contada en un camino ¡No voy a ser contada en un camino! ¡No voy a ser contada en un camino! Música Música Salta Música ¡Gracias! ¡Gracias!